Querida China, ¿por dónde empezar? No tengo malos sentimientos hacia ti, pero vaya como me hiciste llorar al principio. Qué difícil fue conocerte y llevarme la sorpresa de que no eras como esperaba. Que lo que prometiste no era lo que estaba viviendo. Qué difícil fue darme cuenta de que eras complicada, irreverente, caprichosa, metida en tus propias ideas y vieja. Muy, pero muy vieja. Cuando te conocí más de cerca, me di cuenta de todos aquellos pequeños detalles que me molestaban de ti. Cuántas veces quise dejarte, probar nuevos horizontes, irme a otros lados. Pero no podía. Quería conocerte, entenderte, familiarizarme contigo. Quizás ser amigas un día. Me sentí bastante sola, bastante triste, perdida, confundida. Pero, ¿de a poco fuiste cambiando? O quizás fui yo. Te empecé a ver con otros ojos. Esas cosas que me molestaban de ti, las empecé a ver graciosas, especiales, únicas de ti. Hasta incluso adorables. Empecé a darme cuenta de lo mucho que en realidad significabas para mí. Ahora que lo pienso, no puedo creer todo lo que me enseñaste. A veces a golpes. Pero gracias. Agradecida por las cosas buenas que me pasan, por las cosas malas también, porque hay que ser agradecida siempre. China querida, gracias por enseñarme a ser fuerte. Por darme amigos que marcaron mi vida de tantas maneras diferentes. Gracias por sacarme de mi zona de confort tantas, pero tantas veces. Gracias por enseñarme paciencia y por enseñarme a ser más arriesgada, más agradecida, más humilde. Gracias por darme el amor de mi vida. Gracias porque con él estoy terminando un capítulo y empezando otro. Esta vez lejos de ti. En tierras muy lejanas, en un nuevo continente, un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas personas. Te espero que, a pesar de que ya no estemos juntas, estés feliz por mí. Yo lo estoy. Espero encontrarte pronto de nuevo. Y como dos viejas amigas, emocionarnos, retomar nuestra amistad donde la dejamos. Qué honor haberte conocido como te conocí. Con amor, Ana Laura. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré.